¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva entrega de Escena CB24. Para todos los chicos amantes de la pintura, la buena música y la diversión, les tenemos buenas noticias. El próximo mes, todos los costarricenses podrán disfrutar del increíble Festival de Música Electrónica Life in Color. Nuestra periodista Jacqueline Montero con más detalles. Gracias María Victoria. Y yo me encuentro desde el oeste de la capital costarricense para informarles sobre el evento de pintura más esperado del año. Y sí, les hablo de Life in Color que llega a Costa Rica con su quinta edición. A continuación, todos los detalles con Adrián Gutiérrez. En Color nos dejó como tropicalizar un poco el evento y le dijimos nosotros, es nuestro quinto aniversario, aparte de los DJs buenísimos que siempre nos traen, el show de afuera, todo lo que ello incluye la franquicia. Nosotros dijimos, queremos darle algo más a la gente de Costa Rica, entonces cambiamos un poco las reglas del festival. Vamos a hacerlo con un formato de un horario más extenso. Vamos a empezar a las 4 de la tarde y vamos a cerrar a las 2 y media de la mañana. Vamos a tener 2 stage, que esto es como la gran novedad. Vamos a tener un main, donde vamos a tener Stifahoki. En el bosque vamos a tener una carpa totalmente producida, con lo que es música tecno, hip hop desde temprano. Esto es como un stage completamente diferente y novedoso. ¿Por qué? Porque queremos que sea una experiencia de festival. Esta quinta edición contará con 12 artistas costarricenses e internacionales, entre ellos estará el DJ panameño Jean Varela, quien compartió con CB24 su trayectoria en el mundo musical. Sabes que hemos sido vecinos por mucho tiempo, Panamá y Costa Rica, y siempre los veía con estos festivales gigantes desde que soy niño. Y venir a Costa Rica y presentarme en Life in Color, en la tarima principal, para mí es parte de un sueño cumplido, parte de un camino que sigo encaminado a buscar mis sueños, y también un honor presentarme ante mis vecinos acá en Costa Rica. Y sin lugar a duda a este evento asistirán todos los amantes del arte, la música y la diversión. Así que volvemos al estudio con María Victoria para que nos dé más información.